Ya se ve la ausente Lo estaba engañando Ya se va la ausente Ya se va y se va Pobre del ausente Cuando volverá Ya se ve la ausente Ya se ve la ausente Ya se va de aquí Ya se va llorando Llorando por ti Ya se ve la ausente Ya se va sentido Porque sus amores Lo han aborrecido Ay la 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 Ya se ve la ausente Ya se va de aquí Ay la 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 Ya se va llorando Llorando por ti Ya se ve la ausente Música 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 Música